En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del Ciudadano 623 y sus acumulados, todos de este año se resuelve. Primero, se acumulan los medios de impugnación. Segundo, se desecha de plano la demanda señalada en el fallo. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación las resoluciones controvertidas. Cuarto, la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán deberá sustituir la candidatura a la gobernatura de Michoacán de Ocampo en los términos precisados en el fallo. En los recursos de apelación 108 y sus relacionados, todos de este año, se resuelve. Primero, se acumulan los medios de impugnación referidos en la ejecutoria. Segundo, se desecha de plano la demanda señalada en el fallo. Tercero, se confirma en lo que fue materia de impugnación la resolución controvertida. Cuarto, el partido político Morena deberá sustituir al candidato a gobernador de Guerrero en los términos precisados en el fallo.